Puedes decir lo que quieras, que mi amor te hiciera tan solo sufrir Más ten cuidado querida, que con lo que miras te van a medir Es mejor no decir nada, si no hay nada bueno que puedas decir Porque lo que yo sembraba, tu orgullo lo pisoteaba, no lo dejaba salir Y si al caer no te matas Te ayudarán mis palabras, y cuando estés acabada Vas a quererte morir Y si al caer no te matas Recordarás las palabras, que antes que abrieras la puerta Como despedida tuviste que oír Mi canto no es un reproche, si no es el consejo que da un viejo amigo Alguien que bien te conoce, te aprecia y comprende y no está resentido Tómalo como advertencia, porque es la experiencia de hablarlo contigo Viene a ofrecerte un recate Y de otro tiempo esta parte, viene a ofrecerte un abrigo Y si al caer no te matas Te ayudarán mis palabras, y cuando estés acabada Vas a quererte morir Y si al caer no te matas Recordarás Recordarás las palabras, que antes que abrieran la puerta Como despedida tuviste que oír Y si al caer no te matas Recordarás las palabras, que antes que abrieran la puerta Y si al caer no te matas Recordarás las palabras, que antes que abrieran la puerta Recordarás las palabras, que antes que abrieran la puerta Recordarás las palabras, que antes que al llegar Comuna basada, ¡�가ime su situación! Recordarás su situación